Hemos ido personalmente a la casa de campaña de Creemos y hemos entregado a Luis Fernando Camacho una carta pidiéndole que decline su candidatura por el futuro de Bolivia. El señor Camacho, como presidente del Comité Cívico, ha luchado para sacarle al tirano dictador Evo Morales. Rafael Quispe, del occidente, ha luchado 14 años para sacarle del poder a Evo Morales porque Evo Morales quería llevarnos a lo que es Cuba, quería llevarnos a lo que es Venezuela. El señor Camacho ha luchado 21 días, ha defendido a su pueblo, ha estado al lado de su pueblo y en estos momentos, que si vamos con estas candidaturas, hay dispersión del voto. Puede ser que el señor Luis Arce gane las elecciones. Por lo tanto, esa lucha que hemos tenido, esa persecución política que hemos sufrido, no puede quedar en vano. Por eso en la carta le estoy solicitando que decline su candidatura por la patria, por la democracia, por la libertad. Eso le decimos en la carta. ¿Usted se reunió junto al señor Camacho para entregarle esta carta o no? No, le dejé a la oficina. Le dejé a la oficina en sobrecerrado y seguramente el señor Camacho lo leerá. Yo sé que es un hombre de principios, un hombre de lucha. No es hora de pensar regionalmente. No es hora de pensar en un apetito personal. Es hora de pensar en Bolivia. Es hora de pensar en la democracia. ¿Cree que le va a responder? ¿Espera usted una respuesta de Fernando Camacho? Yo quisiera que me responda, o si no, que me invite, podemos conversar, porque está en riesgo la democracia. Puede ser que tenga parlamentarios en la asamblea, y eso no hay que permitirlo. Si vamos unidos, podemos vencer abruptamente a lo que es el movimiento socialismo. Y es lo que se quiere. Y eso quiere Bolivia. Por eso vine hasta la ciudad de Santa Cruz. ¿Cómo ve esta candidatura a 10 días de las elecciones? Veo un riesgo. Porque el ex gobierno de Evo Morales sabe y tiene estructura cómo presionar en los campos. Lo van a hacer el voto calletilla, van a seguir haciendo fraude, porque eso también es parte del fraude, y eso no podemos permitirlo. El tribunal electoral, los de los siete vocales, seis son masistas, porque han sido elegidos por la asamblea legislativa plurinacional. Por eso hay riesgo, por eso yo creo que los bolivianos debemos unirnos. ¿El oriente no tendría la necesidad de tener un candidato a un presidente cruceño? Tiene. Todos los bolivianos tenemos derecho. Todos. Todos los bolivianos tenemos derecho. Entonces, en estos momentos, no es el momento de pensar regionalmente. Es pensar en Bolivia. En Bolivia. Porque el tirano dictador quiere volver a través de la usarse catocora. Y eso no podemos permitirlo. Yo sé que Luis Fernando Camacho es un hombre muy inteligente, muy valiente, y va a saber tomar las decisiones correctas. Porque si no, más adelante, si le damos un espacio al MAS, puede ser juzgado moralmente o éticamente puede ser. Por eso es de que... De no declinar Luis Fernando Camacho, ¿qué demostraría el gobernador? No, el pueblo sabe, el pueblo es sabio. El voto para quien va a ganar, que no piense que es voto hacia personas. Estamos pidiendo voto contra el MAS. Y mucha gente va a votar contra el MAS, no contra el candidato ganador. Va a ser voto contra el MAS. Eso tiene que estar bien claro. No cuando llega al poder decir, yo he ganado las elecciones, es voto. No, la gente está votando porque no me parece. Los otros candidatos no han estado en las luchas como Fernando Camacho. No han estado en las luchas. Ni siquiera han salido, han estado en el sofá, en el Twitter. Pero sin embargo, en este momento de la coyuntura, eso ya no importa. Importa desdotarle al MAS. ¿No pueden buscarle carta, por favor? Eso, ahí al menos el tiempo, ¿no? ¿Para qué es? Eso, ahí al que se vea, al que se vea. ¡Ai, te la hito, por favor! ¡Ai, te la hito, por favor! ¡Ai, te la hito, por favor! ¡Ai, te la hito! 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 ¡Ai, te la hito!